Así como se empieza un disco, na' que intro, what? Palpate el que escribió a men por internet Y se río en el nombre de Jerusalén Aunque sea hijo de Dios, Dios no te quiere conocer Y el que predica no tiene el don de saber lo que está bien No tengo el don de la palabra, pero sí la del papel Si te clavo un clavel no dice mi nombre, dice cualquier cuarenta Que camine por tu sombra de placer Que esconde tu piel, no tengo a quien vencer Si no son mis versos, se me jode todo por mi brother Este desorden hay que ordenarlo, pero por orden Votaré lo que me sobre y lo que sirva te lo regalaré Pa' que después no me cobre Sentimientos de amargura, ¿quién cura su dulzura? Mi dolor al filo de la escritura, tú ya Curaste toda tu estatura Y las mías quedaron a la vista sin censura No me vengas con cuento cuando la conciencia deambula Estamos esperando que todo se acabe Para abrir portales Usted tiene la llave, no me dé ni la clave Como dije, solo estoy esperando que se acabe A ver si este pasar se hace más suave Si aquí no hay nadie, nadie ocupará mi puerto Puede oler mi mierda real Pa' que veas que realmente abierto Sinceramente esto lo detesto Mis felicidades pa' pausarse Demoran más en llegar que un año vicies tú Si los días van deprisa Si no me regalan una sonrisa Si solo vivo por el quizá Si mi mundo en mi madre no triza Solo me queda quedarme con lo que me inmortaliza Los años se van y ni siquiera no me se avisa Si no me regalan una sonrisa Si solo vivo por el quizá Si mi mundo en mi madre no triza Solo me queda quedarme con lo que me inmortaliza Los años se van y ni siquiera no me se avisa La caricia se da, ni se da, ni cinta se cuenta O no se envicia ¿Quién queda pa' que enredar sus dedos con mis chemas? Si me la arrebatas solo queda pa' mí este problema De la que nadie se la vela, para quien se la vera Se llevará a tu a condena, de nada me sirve dar cena Cada niño con sus libros Si ni uno aprende de tu vida Entonces de qué te sirvo Cierras como cualquiera Entonces con qué cara te tildo Como si pudiera discriminar Pa' mi dos son filtros La diferencia la hace uno con los actos Si no hay paciencia entonces sumo puro impacto Con esa indiferencia deshago el contacto No marco la tendencia, yo hago raco más exacto Guarda tus peluches y tus cartas Lo va a necesitar cuando los demás te hagan falta En esos tiempos cuando tu alma se vaya entre tantas Se quede muda y muera con la duda Ya nunca más se levanta Ni la sospecha, las cucarachas se van de mecha Y los guaranés aún siguen viviendo de la fecha Así cualquiera sobrevive, si ve un crimen hasta No siguen ni el que pierde lo ayudan Así de qué les sirve Estar tan fulento si los falsos se les nota Pero claro salen pa' la calle y juran que con notas Por aquí solo rebotan, mi guacho por acá es una por otra Nadie quiere aceptar su derrota Si los días van de prisa Si no me regalan una sonrisa Si solo vivo por el quiza Si mi mundo en mi madre no triza Solo me queda quedarme con lo que me inmortaliza Los años se van y ni siquiera los meses avisan Las caricias se dan, se dan Y sin darse cuenta uno se envicia Si los días van de prisa Si los días van de prisa Si no me regalan una sonrisa Si solo vivo por el quiza Si mi mundo en mi madre no triza Solo me queda quedarme con lo que me inmortaliza Los años se van y ni siquiera los meses avisan Las caricias se dan, se dan Y sin darse cuenta uno se envicia A veces siento que la caricia Terminan en golpes En esas cosas que hacen el molde No hablo de poco hombre Ni de enfermiza acciones Sino de las que me asombren De esas que harán nunca olvidar tu nombre Por dentro me siento dividido O estar con mi dama O volver a donde siempre he compartido Pero me puede volar tanto Extraño mi nido No ha pasado al olvido Aléjate lo que pido He dado la mayoría de mis pasos Sin nadie que apañe No sé si haya gente que a mi me extrañe Pero no dejar entrar a nadie que me dañe Ni en la calle Ni siquiera quien me ame Y es así en el mundo que yo habito Se me ha hecho un hábito Dejar todo lo escrito en cada latido Cada recuerdo que nos pertenecíamos Ahora ni amigos Ánimo necesito, necesito más hip hop Pedazo de ti imposible Que rechace Pero estoy hecho una basura No creo que da tu alcance Dame un chance Un espacio en tu vida para que avance Y te alcance Tu sombra con la mía danse Son enlaces Nunca te olvidaré Aunque se acabe la vida O el tiempo pase Son enlaces Las imágenes pasan por mi mente Totalmente clara y sin desfaces Son enlaces Nunca te olvidaré Aunque se acabe la vida O el tiempo pase Son enlaces Las imágenes pasan por mi mente Totalmente clara y sin desfaces Dejar de presentarme tarde En momentos importantes Y parte por parte Darte todo lo que de mí A ti te falte Yo estoy aquí Jamás voy a abandonarte Siente el calor en mis brazos al instante El filo corto punzante De la pasión en mis manos al tocarte La emoción que yo siento al mirarte Es inexplicable Siento que te conozco desde antes Y si no fue así Hoy estoy aquí Con el privilegio de a ti darte Calor en exceso Y de tu sexo Disfrutarme Al despertarme Besarte Se transformó en un arte Cuando estamos aparte Somos como dos niños Disfrutándonos de un juego Tú me cuidas Yo te cuido Y los problemas Para luego dejo Y no dejo De extrañarte Cuando estamos lejos Yo soy tu paña Con esos pendejos Fuck de adipo Y vámonos lo nuestro El frío de tu rostro Cuando yo te despisto Estoy listo Lo de nosotros Me hace recordar que aún existo Y tengo un propósito Dejar de vivir Si tu compañía Sería ilógico Si fueras la cerveza fría Yo sería un alcohólico De ti bebería Hasta dejarte vacía O suena ilónico Dímelo 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 Son enlaces Nunca te olvidaré Aunque se acabe la vida O el tiempo pase Son enlaces Las imágenes Pasan por mi mente Totalmente clara Y sin desfases Son enlaces Nunca te olvidaré Aunque se acabe la vida O el tiempo pase Son enlaces Las imágenes Pasan por mi mente Totalmente clara Y sin desfases Así es 23 barrios Somos los mismos cabros De hace rato Los cabros Que ya no son los patos Me he equivocado Si he estado al lado Me dijo de puro pao Porque no lo he valorado Y es complicado Se ha vuelto un cao Puro que la he cagao De satis por todos lados Y he tenido que limpiar con resina He tenido que olvidarme de la cocina He tenido que narrar lo que la vida dictamina A mí nadie me dijo como se hacía Lleno de letras Y mi alma está vacía Espero que la policía No encuentre estos cuadernos Con cultura y mente Todos no entienden Ni un sermón de sus mami Segurota y happy Yo ni ahí con ser happy Soy el papi de tu amiga Dirán que todo lo hago de gratis Claro en Polanyi pa'los Pero solo lo hago pa' mí Enfermedades de mentales Maqueteo en los beats En el mix somos animales Dejando pa' darlo frío En el barrio como en la calle Ponle una que más Y cae en lo profundo Puede que la vida Se te vaya en un segundo Ponle una que más Y cae en lo profundo Puede que la vida Se te vaya en un segundo Me cuesta pensar tu oído O los ojos caídos Lo que altera mi sentido Mira no hay nadie aquí Por suerte estoy cranking Pronto hay que romper a mi tranquilidad Si los pensamientos te comen Crea lo que sea o corra Y traerte prendeones Buscar su bienestar Es la prioridad Quiere quizás cosas Que no podrán ser Fíjate en lo que hay Olvida del ayer Hoy es un día nuevo Algo nuevo que aprender Si algún día Vido lo que no me correspondido Entonces me Viro quizás dormido Yo estoy Si voy por Mal camino Disculpa el camino mío Siempre en Me confío Por ser lo que hoy yo soy Paso el invierno Entre pozos de vino Crisis pa' mí Cuando no queda más fino Opino ¿Qué opinas? No es tanto pa' mí Yo voy con un diálogo No me preguntís Si opiné Si es que ayer fue un diálogo Ven como todas las personas son Pasajeras Coca quedan Otras se enteran De veras ¿Quién tú eras? Pero nena Espera Tú corres por la acera Mientras yo la saboreaba Con la rima más severa Y dime entonces ¿Quién se queda con el premio? Tu flaguita Que bailao yo Que sueno serio En el exterior Si no sabes del rap Entonces usted no tiene criterio Si el rap no se drena por mi vena Entonces yo me averio Ponle una que más Y cae en lo profundo Puede que la vida Se te vaya en un segundo Ponle una que más Y cae en lo profundo Puede que la vida Se te vaya en un segundo Oh La Biblia Las paredes me rodean Si me atrapan, crea la melancolía Quizá no lo noten aunque me vean Soy el peor pa' disimular Apenas puedo modular No me van a identificar Un perro más la capital Noté que la sole ya no viene Con el polen de la libertad ¿De qué sirve ser libre siendo pobre? Aún soy joven, muchas weas que me joden Pero ellos no ven Cuando tomo el lápiz Como si tomara el poder Y es así Que no me controles mi vida Cogí la puerta de entra y los demás Toma la de salida bien El que entre sea el que más persevera Todo da vueltas y vivo en una esfera Dime qué será Uno no sabe, no siempre es lo que uno quiera Menos si de otro ser es uno confía y también espera No me creo más que nadie Así soy nadie Pero no cualquiera Prospera entre medio despierta cervecera Vivo en mi lío Si me pierdo por la acera Ya no me siento mordido Otra vez se vuelvo con los labios partidos Seguro por besarnos Por pelear hermano mío Aquí sin planta frita Con cualquier desconocido Debo ser severo Así consigo lo que quiero Pero ya nada espero Solo hacerlo bien severo Es Mantenerlo real La clave No siempre es el que habla Demasiado es el que sabe Puedo perder quizás Cosas que me podrán quitar Nadie quiere estar Si nadie quiere acompañar La música no me la pueden quitar Esto es severo Todo da vueltas Si es que no chocaron Digamos que no siempre consigo lo que tramo Pero si hay que ir vamos Nuestro avance y pena en letra la justificamos No siempre lo que queremos es mejor que lo sigamos Si ignoramos nos damos cuenta de lo que ha faltado No sé, yo vivo como Charles Con un trago en manos suena un vid y hay que puro darle No es pa' asombrar a alguien Pero soy un freestyler Esa puede ser mi profesión O escritor de los pasos que yo he dado No siendo el mejor Es así Yo vivo justo pero es lo necesario Me gusta viajar pero me gusta más mi barrio Nada como estar en casa Pa' mi salir a mi patio es juntarme con toda la clica en la plaza Yo creo que siempre faltan los deseos de las personas Puro que se desfasan Pero este nadie me lo espanta Si te alcanzan te casan una presa más de cuanta Dime se lo llevo a toda esta sociedad y le encanta Verlo sumiso creo que ya nadie aguanta Pero cuando el pueblo cae rápido se levanta Debo ser severo así consigo lo que quiero Pero ya nada espero Solo hacerlo bien severo es Mantenerlo real a la clave No siempre el que habla demasiado es el que sabe Puedo perder quizás Cosas que me podrán quitar Nadie quiere estar Si nadie quiere acompañar La música no me la pueden quitar Esto es severo, esto es lo real Yeah Listen Make the dead Butter So Ah 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 ¡Gracias por ver! Quiero expresar lo que me falta en el alma Es que no puedo interrumpir si puedo cuando pierdo la calma Almas en oxígeno pero que no falten love Que no se puede estar de pie sin ellos Ahí lo veo duro y nadie le hace cosquillas Ni las armas ni las cuchillas ni las chiquillas Y a mí hasta la gente más sencilla Me olvida la familia si la familia se olvida Y los problemas no me dejan dormir A ti te hacen cosquillas o te resbala Vamos fala que yo quiero el secreto para la ala Igual tengo el secreto para dominar la escala de palabras No es para acuentear las cabras Sino para aplamar el dolor Almacenar la rabia Vamos a ver que me callan No te hablo del micrófono No te hablo de batallas Te hablo de dejar los torques en los platos En la muralla En el suelo si es que los bailan Suban en todas las tocadas Para que usted le ponga bailo, man No me fui yo, mejor me gueo No levantes sospechas del engaño que no veo Así me siento libre solo con deseo El espejo me mira, vomita y contigo se excita Es que yo todo lo estrocleo Menos cuando fraseo que si pierdo hasta y me siento ganador Rabo no pa' sembrar odio sino pa' un mundo mejor Y aun así quedé en el abandono Y no me echen la culpa de eso que yo no lo perdono Ni cagando Yo no echa a nadie, todos se fueron solos La que me hirió que me vaya a buscar más allá el otro polo ¿Por qué me buscas cuando te desecho el otro? No tengo la cura pa' sanar corazones rotos Te digo la dura, mala bola, no somos nosotros Otro es bonito, corazón es monstruo Mejor ni miro y me callo Sigo estando neutro, volando como un moco Tu mirada ni tu espalda ya no la reconozco Es una lástima que ya no se valora Cuando no llegas a personas, ancora se te perfora Si dependemos de esas cosas, la vida ya no es hermosa Se me destroza con relaciones amorosas Por eso preferí depender de mi prosa De hip hop, a no del cariño, la diosa Una lástima que solo haya valor Para dejarlo todo por el odio y no por el amor Es una lástima que ya no se valora Cuando no llegas a personas, ancora se te perfora Si dependemos de esas cosas, la vida ya no es hermosa Se me destroza con relaciones amorosas Por eso preferí depender de mi prosa De hip hop, a no del cariño, la diosa Una lástima que solo haya valor Para dejarlo todo por el odio y no por el amor Y ahora quién está Me olvidé de ser un niño y ahora extraño a mamá De chico quería ser más grande, ahora no me gustan nada No los pecan ni los llaman, si no la atención tienen que llamar Todo ha cambiado, antes eran rap millón Ahora siento que me faltan los pulmones, mi alma se han llevado Me vendieron la poma que el amor siempre ha estado Claro que lo encontré cuando baja ya al mercado Dado a lo sucedido, aprendido que la confianza no la pido Ni tampoco mendigo por algún aguacha o por algún amigo Cada cual sabe con quién avanza por su camino Quien se cruza ya se sabrá lo que vino Pero por mientras no sé cómo actuar Si será amable darlo todo o mejor vete a volar Las cicatrices me han hecho desconfiar hasta no extrañar Si no extrañas grabar una lástima que nadie extraña amar Es una lástima que ya no se valora Cuando no llegas a persona el cora se te perfora Si dependemos de esas cosas La vida ya no es hermosa Se me destroza con relaciones amorosas Por eso preferí depender de mi prosa De hip hop, no del cariño, la diosa Una lástima que solo haya valor Para dejarlo todo por el odio y no por el amor Es una lástima que ya no se valora Cuando no llegas a persona el cora se te perfora Si dependemos de esas cosas La vida ya no es hermosa Se me destroza con relaciones amorosas Por eso preferí depender de mi prosa De hip hop, no del cariño, la diosa Una lástima que solo haya valor Para dejarlo todo por el odio y no por el amor De hip hop, no del cariño, la diosa Una lástima que solo haya valor Para dejarlo todo por el odio y no por el amor Oye hermano Ya, pues pon el beat Ya, weón Criado que habla solo Si o no Ya, ahora va Yo no vengo a comentar Mis rimas son hechos En vez de ir a molestar En vez de estar al acecho Yo que voy por money money He perdido homie No me importa En el sol loquito A mi me importa La bonita de Cora bonita Como la persona Y la que Más te enamoran Son la más igual a todas Así que voy a disfrutar Cada free a su tiempo Estoy desesperado Entiende todo a su momento Y porque no entiendo Me pierdo en recuerdos del tiempo Momentos que se lo lleva el viento Ahora ya no mucho siento Me anestesio Con el beso del necio Me anexio Y a lo verdadero aprecio No importa estar a gala Soledad me abraza Me da igual Me está esperando en casa Con la mano en la masa En cada paz que presiono Por cada freestyle De mi alma evoluciono Como humano de cualquier maneta La gente no me espera En verdad A mi me espera la libreta Y si salgo pa' afuera No me espera Cualquiera Son alma callejera Y aunque no quiera Rabear lo que viera La vida me lleva Y no quiero vivirla como cualquiera La vida me lleva Y yo quiero vivirla como yo quiera Tengo un problema personal con la vida esta Y aunque tan difícil sea Yo sigo dando la cuenta Pocos representan el underground Con buen sonido Pocos son los que sienten el rap En cada latido Así que igual me siento conforme con lo que hago Seguiré rapeándole Componiendo del desorden que mano Por mi neuronas que vuelan al cielo Con los pies en el infierno En mi boca un perno En la mesa al cuaderno Dios quiere que yo siga eterno Me aferno al sueño de pequeño Y ahora parejo enfermo Dos pa'o pero con la fe de los quince mantengo Siempre el mismo siendo Ser mejor que ayer pretendo De acá a bajito yo sigo Pero dando la hueso Tú entiendes lo que digo Yo no me persigo Prefiero mil enemies que un falso amigo Diciéndome que va a estar en todas conmigo La vida me lleva Y no quiero vivirla como cualquiera La vida me lleva Y yo quiero vivirla como yo quiera La vida me lleva Y yo quiero vivirla como cualquiera La vida me lleva Y yo quiero vivirla como yo quiera Y yo quiero vivirla como yo quiera La vida es una sola Y la desperdicio a diario Del laburo me aburras y me ascurro Con uno pa' volver a este mundo extraño Ya años pasan Si con esta superficie Vacilaron a distracción Ojalá no te envicienes Y sé por qué aprendí Así que simplemente lo hago Por cosa que pasan Mis errores siempre los hago Migros, chelas, yes, infiripú, repas No creo que mucho influya a los demás Demás que los que amas Influyan un poquito más Y que cuidan lo que se dice y se hace Hacen las cosas no por convenencia Sino porque tenaces Hacen lo que te da las ganas Pero quieren hacer cosas malas o buenas Ahora todos quieren ser choros A veces me da pena e impotencia De cuando se adueñan de cosas ajenas Son vivencias Lo material no es tan importante Dicen que tu vida sí Si me quitas lo que en toda mi vida invertí Fue un gusto conocerlo También me divertí Ya me despedí No me voy de esta vida Pero me voy de aquí Es por algo No sé lo que cuesta Pero sé lo que valgo A veces transito por el lugar amargo Yo me tranco Mente en blanco Listo pa' freírme Parezco envuelto en panco Alguna presencia me apesta Ni me arranco Con la clica Aquí nos hacen más problemas Aquí se simplifican Yo haga méritos O mejor haga conducta Mejor solo no haga Lo que a usted no le gusta Amigos Que si trompean entre ellos mismos Soy testigo Con suerte a veces Ni eso es lo que vimos yo Y otra Santiago Lobado Pero yo inventa Motivo pa' lucrar Evadiendo y ganando A los casos venta Son pocos los que son Los que cuentan Mucho menos Son los que aparentan Los míos A veces se regala Pero nunca da la venta Comenta Que aún así yo vivo Entre la lluvia y la tormenta A veces me da pena Impotencia De cuando se adueñan De cosas ajenas Son vivencias La materia no es tan importante Dicen que tu vida sí Si me quitas lo que en toda mi vida invertí Fue un gusto conocerlo También me divertí Ya me despedí No me voy de esta vida Pero me voy de aquí Es por algo No sé lo que cuesta Pero sé lo que valgo A veces tránsito Por el lugar amargo yo Al ir con el palpitar Mal sabor el paladar No recuerdo que es cavar Que es sacar cosas buenas Que se tuvieron que acabar El demonio me manipula Me hace prevalecer la duda Y el malestar Si vienen a molestar Quieren pasar por encima Porque por encima Te pasó la vida Y la presión No la pudiste aguantar Tuviste que reventar Yo me sentí sin una opción Así que me puse a rabiar Ven la vida Da vueltas y vueltas Y encuentras repueltas No hay gente La persona inventa Dale vuelta y vuelta Que no se te acabe la cuerda Pa reinventar Y no dejar de representar De la secta el rap Que yo obvio que lo mantengo vivo Entre el barrio amigo Fría estilo en tu oído No importa cual sea Del hip hop rama La cosa es que se haga De más no se habla Se compone debajo De las tablas de alta gama Como la fina canja Aquí la música se ama Más que cualquier drama La valla del antipop Sellado y no dejo Más que plama La mente directamente al receptor Y yo Me voy a perder Luego encontrar Pero déjame Fluir No solo estaré volar Soy Como menos más Hoy no voy a sumar Pero déjame Vivir No solo estaré volar Soy como menos más Soy como Vicky Unas Soy lo menos eficaz Dime tú dónde estás Si no voy pa' allá Ya tú no me extrañas Si ya estáis tan loca No me quería ir Ver mi cama No entiendo nada Es verdad Casi nunca entiendo Apenas aprendo Soy lo menos cuerdo Pero quizá Lo más bonito En todos tus recuerdos Me pierdo Entre la mente loca Cosas pocas Como pernos Como navegar en el licor Porque porto por amor Al vacilón Y qué sé yo A veces estoy mal A veces estoy bien Pero si hay que rabiar Siempre doy el cien por cien Muchas veces Me juegan mal A algún percance Solo la música Certo que voy a encontrar El balance Cuando en trance Conectado a un mundo nuevo Quitando los laces Solo conectado a la interfase Yo Me voy a perder Luego encontrar Pero déjame Fluir No solo estaré volar Llegar soy Como menos más Hoy no voy a sumar Pero déjame Vivir No solo estaré volar No solo estaré volar Mira Check it out Por fin me conecté conmigo Ese caño hizo efecto Sigo con las mismas No hay nuevas Golpeando con efecto Me siguen empujando Sigo cayendo Como gato Han pasado años Yo ya no soy un novato Poco me tenían fe Ya muchos les Demostré que mientras yo mejoraba Ustedes empezaron a perecer ¿Qué pasó? Sueño frustrado Empezaron a brillar Otro Y desvillaron mal parado Muchos solo se metieron al rap A llamar la atención No es cuestión de suerte Yo me di cuenta Que lo verdadero Lo seguimos hasta la muerte El camino en verdad No tiene fin Así que no volveré a verte Tenme en mente Que yo te tendré En el olvido Y es todo al revés Como querís que viva tranquilo Así no puede ser El hip hop me dio el estilo Y fíjate que así puedo vivir Un poco más tranquilo Con mi soleo Sea con mi pole Con mi mole De revolver Con mi brother A mí no me joden No wea de viveza Si no astucia Pa' que no te tomen por sorpresa Animal actúan Por naturaleza Ey Pocos saben contar lo que han vivido Pocos devuelven lo que han recibido De los muchos que tienen pocos Han compartido Lo poco que yo tengo Lo comparto con amigos He crecido Ya debo traer mi pan A la mesa He bebido Ya debo dejar La puta cerveza Son dos cosas muy distintas Pero las dos valen papeles A mí nadie me ha regalado Lo que tengo Así que pudranse todos ustedes Su papi le pagan todo Y yo le doy gracias a Dios Por el techo que me dio A mí y a mí otros dos bro Sobre todo le doy gracias a mi padre Por la educación En casa Por los valores que se traspasan Así es como en familia se avanza Guachos en la calle no hacen tranza Matanza porque no son de confianza Así se vive como no perder la esperanza Sigo siendo el mismo agente Que me ve distinto Yo ni sé Solo me preocupo del pincel Flows Laberintos son Como el corazón Como la razón Como borrarse con Ron en depresión Ey Pocos saben contar lo que han vivido Pocos devuelven lo que han recibido De los muchos que tienen pocos Han compartido Lo poco que yo tengo Lo comparto con amigos Pocos saben contar lo que han vivido Pocos devuelven lo que han recibido De los muchos que tienen pocos Han compartido Lo poco que yo tengo Lo comparto con amigos Yeah Yeah Pocos en el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo fluyo, este es mi turno Me preocupo de fumarme uno Y yo no me confundo Solo asumo y sumo aquí Vuelo sobre ti Y aún estando aquí Viviéndome mi mundo Dame un segundo Solo un segundo Y comportamos juntos 4K Y así como jugando Voy flotando Dí que está pasando Te estoy regalando algo Los pulmones con manjas de kush Tira agua en el sofá Te la comparto Como la siguiente estrofato Torre mi fa Yo sigo acá No vengo con disfrazo Máscaras de Mustafa Habilidad habitual Entregando realidad Calidad como cualidad Un viejo consejo de tiempo atrás Es amor al rap Nada más por ir a grabar Me pierdo hasta la glass Hola mi señorita hermosa Dime que cosa a veces Prefiero ritmo y hierbas pegajosas Cosas escabrosas Yo no regalo rosas Fumo bolet Diciéndoles a que moledores Hueones fome Pajarones no le ponen Tomen su game over Y gobre este cover Y tu perra que me lo sobe Me dicen que no fume Que se acorta la memoria Así me olvido de la zorra No, no hay demora Si quieres te enamoras del flow Mismo persona No lo ves reaccionar Se detonan pensamientos Baby yo no te miento Te digo la verdad Aunque cause un dolor violento Estoy rindiendo un 30% Fluyendo en la pista Así como jodiendo Tengo métodos Para hacerlo concreto Estando cómodos Con el ritmo perfecto La marea se prende Mi pana se sorprende Tanto aroma Que se siente De humitos verdes Pote paciencia Esto recién comienza Inspiraos con amnesia Celebrando con cerveza Está empumando cigarrillos Tengo una buena Sepa quien tiene papelillo Quien tiene papelillo Es tranquilidad Solo por habilidad Yo no soy humanidad Soy amigo de tu amiga Esa mi manera Y si vamos al vacile Te quedas ahí afuera Aunque sea hidroquilo Hermano yo los rescato Un rato Pa' dejar los chatos Después de esto Los haré sentir novatos De frecuenciado O raperos frustrados ¿Cuáles son tus sueños Que quedaron quebrados En el pasillo Vivo al presente Mi rap es mi lugar Más frecuente Me preguntáis dónde estáis Yo sigo ausente Y en mi hop Estudio me encontráis Si queréis buscar Donde estés esconde Diversión no es pretención Vos ponle un nombre Me reclama el hip hop Yo le rescato el doble De plus que corresponde Yo soy el conde Yolfa De donde se esconde Los versos más intensos Y no creo que importe Suena del corte Dándole su aporte Como un deporte Al que soporte Yo escuchando a Magno un porte Después de las doce Ya nos conocen Veloce para la pose De donde soy No me asomo a la escena Mi zapatilla derecho Por la misma vereda Solo es placer Cuando besos se drenan Es distinto Cuando uno lo lleva en la vena No hay problema Por eso solo radeo con amigos Sigo siendo fijo Voy tranquilo y me dirijo A ese público con el que vacilo Ellos mismos Los que siguen conmigo Los del pudo ritmo Y así me puse a caminar Sin pensar terminar Me senté en la tribuna a escuchar Ven la vida pasar Si ser parte de una tribu Yo construyo mi rap La calle es un tribunal Donde se juzga a triunfar Y si trato A ratos de entender a mi cerebro Tincre para este presente Y ni gagando retrocedo No me quedo en los recuerdos Avanzo aniquilando el miedo Si me muero voy tranquilo Estoy haciendo lo que quiero Nah, da más falta Si es todo a su tiempo Las cosas van con calma Si no se vive corriendo Los cuerpos por dentro Se seguirán pudriendo El aroma a tu perfume No cubre el olor a enfermo Así va y ha sido Cada vez más ha sido igual Sigo agradecido Si de haber nacido Esquivando, recogiendo Siendo testigo Personaje principal de mi destino Y ha andado en falso camino Y aún así no ha vendido Y el letras en desahogo Van añó y no ha perdido El ser extraño El ahogo ha recorrido Hasta mi cráneo He hecho bastante daño Y aunque cueste escalao Esos perdaños Con la pendiente al pendiente De hacer bajar Caer contracorriente Mejor si el mundo me divierte Regalar segundos No pasar inerte Si solo vierte De ese interés Por lo que sientes Yo a veces ni capto Quedo en el mismo cuarto En el sillón intacto Sin contacto alguno Solo el cuaderno Y el humo El pensamiento llega oportuno Pa' quien hace de algo Por gusto Y más que seguro Y no son solo siluetas Sino huella la pita In the mic Soy un gilapito Un jd la lapita No es por presumir Ni andar chorreando el estilo Si no hace la cosa Uno mismo Y quedamos tranquilos Mis cicatrices Se las regalo A esta basura Que me agradece Con flow Estilo y cultura La dura Lo real que me mantiene En pie a esta altura Real shell Precisa como una guimura Y yo ando entero Violón Su miel de blon A veces es el tintero Otra veces es plumón Mezclo la razón Con el corazón Mezclo lo vivido Y la reacción Sin ninguna condición Hip hop Vivo Lo demás Lo describo Cuando escribo Cada compás Son pasos Indecisivos Para quedar en el recuerdo O pasar al olvido Al miedo Lo aniquilo Con septicemia Marcando el ritmo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil La felicidad La felicidad Cuando me encierro Siento que encuentro La salida De esta vida potrida La música Es mi salvavida En la ola De droga Y alcohol No encuentro Más opciones Para estar mejor Salto Mi dolor O lo enfrento Más bien Lo narro En todo mi cuento O como se narran Los momentos En el cemento Situaciones De suma astucia La visión Confusa Esta persona Bien encargada Y sucia Yo lo separo Pero no lo comparo Con mis compares Serán los más vagos Pero siempre apañaron En los lugares De todo Santiago Son puros tiros al aire Pero voy a lo que hago A veces ni tanto A veces quedo solo aquí Soy el único que aguanto Los ritmos Controlo a mi Y nadie me motiva A veces Indy causativa Son las únicas cosas Que me inspiran Y la caga Que me mando Me están enseñando Ahora veo un mundo diferente Encuentro paso Lo en mi mente Se quiere matar la gente Me enteré Que no es algo reciente Búscalo No espere Que la tele Te lo cuente Los mensajes son erróneos Y dominan mucho cráneo Miran subterráneo Sigue dando vueltas Cronos Sigue el sueldo Me esquino Veo la gente De mi entorno Se va todo En el subir Y todos los sueños Podridos Difícil es estar Viviendo la vida Difícil encontrar La felicidad Pa' mi va más allá de enamorarse y casarse Pa' mi va más allá de trabajar o movilizarse No llevar una vida de acuerdo al sueño americano Llegar a la meta o fijar un sueño es fijo Que lo lucramos No sé si a veces caigo mal No sé cuándo molesto Soy honesto Si me conviene miento Pero me dejaron el cora muerto Necesito uno de respuesta Que me presta el suyo por un momento Para volver a latir Algo distinto escribir A ver si ahora siento que no debo sobrevivir Chile by the one hechizo Tengo que pagar hasta por donde piso A los papis de pelo liso No estoy sumiso Tampoco tengo oficio Solo adicto al rap Ya parece mi oficio A veces me se haga de quicio Pero no me mero por sonar Sino por ser sincero Difícil es estar Viviendo en la vida Desde aquí abajo, man Difícil encontrar La felicidad La felicidad Dime tú ¿Qué decisión tomo? ¿Acaso no lo tomo? No encuentro el cómo Para tenerlo todo No me quedo sin ni uno No y fumo el humo Que consumo y me atoro Me siento psicodélico No hay otro modo Las métricas son delitos Que pa' mí Son vomitos de Lo verídico Si no te lo explico Entonces ni lo entiendo Yo sigo viendo Dos personalidades Te veo el diablo Siendo que eres tío Dígame el secreto ¿Qué esconde? ¿Dónde? Yo me sincero en el rap Usted no tiene por dónde Los comentarios por el borde Tu rap y ando muy tranquillo Armando el desorden Me olvido cuando reparto Hardcore por deporte Fumo más guía Y pa' poder darle su medicina Su vagina Su rima Su afetamina Su instrumento Ya me da la percusión Le hago el viento De esta comida Que preparo Le echo el mejor condimento Más que real Por defecto Respecto al respeto Me lo gano Cuando reparto Rima pa' to' lo recto Pa' los rappers puritas O en su simple letrita Creyendo ser artista No saí ni hacer pita Los compases se descontrolan El bombo caja Se enamora Mi broda que aprendí a ser persona Mi tintero no se ataca Los cabros cambiando la faca Dibujando ninguna línea raca What? Esa va con doble sentido No pasa nada No acelere mi latido Ya me di cuenta que vivo En el momento que lo escribo Cuando alguien cercano está mal A Dios le pido Este es mi único motivo Para seguir en la guerra Que nace más ruido Debajo de la tierra Mi esfera ya no gira En torno a ti No compro hijos de perra Los sentimientos se aperran Yo me aferro al rap Con el tiempo me he vuelto un kill A mi Micrófono autónomo Me denomino Fuera del montón No arreglas Solo lo imagino Me inspiro Con un kilo No de coca Pa' quedar como roca Si no destino Samples reales Hasta huelen a vinilo Yo no vino Solo prendo el micro Lo derrito Con litros de contenido explícito Camino con sigilo El barrio está maldito Casi todos los barrios No se puede caminar Tranquilo Yo te acuerdo Pero entre recuerdos Me pierdo Sentimiento de nortagia Y rencor Me hacen un cerdo Por eso como chancho Quedo después de primer Encuentro con la hierba Al dedo Agarro el tintero Y a escribir de nuevo Agarro el tintero 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 Si su discurso varía con demasía, sufría de amnesia, yo ni sabía lo que hacía Me subía al tren que me correspondía, y a mis reales no, no, no se debía Si su discurso varía con demasía, sufría de amnesia, yo ni sabía lo que hacía Me subía al tren que me correspondía, y a mis reales no, no, no se debía Me costó tanto enfocarme, sin ningún motivo dan, si solo me quieren juzgar, si están planeando atarme Les demuestro que soy libre con mis planes, con mi acción, es irresponsable, con mi arte Pero de juzgar, solo Dios puede juzgarme Maquiavel y amigos son poco, no se si la sole me hace peli o es el bomb Voy caja que revienta, are you feeling, no estos al gusto que tienen que salir feminizadas Si no lo son, entonces me quedo con nada, ni con paz, ni con rap, con mal humor Mi alma se enfada, la luz se apaga, y si no existe un ritmo me intoxico a mi alma, la pena la traga Rabeo y vomito todo el maldito remordimiento, los flows salen vagán ahora con más conocimiento Los feos los dejo atrás ahora me arrepiento, de todas mis fallas mi gente le pido lo siento Si las cosas cambian procura que sea pa' mejor, la vida nos tocó dura a otros les tocó peor Así que pa' que tantas quejas, cosas de demostrar tu viejo que esa amistad de mi meta no me aleja Si su discurso varía con demasía, sufría de amesia, yo ni sabía lo que hacía Me subía al tren que me correspondía, y a mis rieles no, no, no se debía Este es mi plan, planear con a la montaña de gran escala hasta que no me alcance nada Soñar mientras trato de salir de la muralla y la espada Sigo en la lucha, quien quiere escuchar lo que nadie fala Habrá que aguantar, soy la mano estirada que en verdad espera apoyar y dar por igual tan mal acaso Soy el que nunca quiere romper lazo, pero la gente tiende a tomar del medio el brazo Como algunas que me hacen sentir como un payaso Y tú quién eres, soy ese hombre que no promete nada, solo quiere degustar de tus placeres Y si salgo a un lado no me esperes, ven conmigo, seamos buenos amigos Si quieres mi mundo, puedes ser mi ombligo, de mis acciones puedes ser, mi cómplice es un testigo Escucho lo que me dices, tú escuchas lo que digo Soy el mismo donde vivo, lleno el ritmo cuando rimo En la calle cuando vacilo, ando entero tranquilo con los amigos y con mi estilo Siempre al que le tengo que contar mis pensamientos y mis historias El único amigo ha sido el micro en esta trayectoria Cuando solo haya paz, felicidad, recién voy a cantar victoria Por ahora solo rimo y trato de quedar en tu memoria Si su discurso varía con demasía, sufría de amnesia, yo ni sabía lo que hacía Me subía al tren que me correspondía, ya mis riendes no, no, no se desvían Ya mis riendes no, no, no se desvían Saludos a mis panas del barrio que a diario lo vi ver Se pudo sacar estas letras y aquí se escriben Sigue fluyendo cada segundo del presente El pasado ya se va, por eso yo no me quedo atrás Más concentrado de lo habitual, propenso a despegar ¿Quién no quiere volar? Esa es la verdad A medida que se van guardando la experiencia Voy nutriendo la personalidad sin perder la esencia Vos piensa cuántas veces se tropieza en la misma piedra Un final que nuevamente comienza de nuevo Pero tranqui, vuelve a entrar a este juego A darte el fuego que te va a traer la calma De callejera alma, puro recibiendo el karma Que se cosechó tiempo atrás y que no tarda en llegar Esa es la verdad que te alarma Vos dale cara nomás o ahí vayas a quedar Como muchos que quedaron pegados en otra volada Y pensaron que nos iban a retirar Jamás, yo dije no más y me dejé llevar No más, estuve en ese momento donde menos me iba a esperar La misma palabra que se repite en colegas de años Esto es de ría al barrio, para el barrio Los bloques dentro de Santiago Micros, chelas y espíritu de vago Con alergia al trabajo, dijeron varios Yo simplemente río, con letras de pío Pa' quitarte el calor en verano y en invierno el frío Tranquilo con lo mío, olfati el sistema kilómetro Proyecta Goludío Mi nena más me apura, tan solo mi inspiración Quieren llamada que quiero, tan solo mi virgen pop Con motherfuckity buzzi hay que andar con la tuzzi Quieren entrar al juego pero la gente juega sucia Gente es viciosa y se ensucian La vida afuera no es hermosa Quieren estar en lo alto pero no afrontar muchas cosas No seas necio, droga es por su precio Aprecio a los que están a mi lado Los malos ratos cuando canto quedan en silencio Son bajo tierra under Buscándola pa' mientras la guerra más y más se expande No hay que ser cobarde Soy un soldir para mi flaca Y mi madre, mi familia y mi compadre A veces se ha hecho tarde Pasan los años y es normal que algunos lazos Se desarmen y se armen otros nuevos Y si solo me quedo Me encierro a veces quieren entrar Y no los niego Pero que voy ciego, tengo cero ego Y cuando juego solo por mares de versos navego Por eso he pasado de lado con acuerdo acordado No es azar de edad donado por medio de versos No sea leso, acaso lo no acordado Me causa enfado, he fallado a veces no me acuerdo Aunque me hago responsable de todos mis hechos Camino derecho, rapeando siempre la vida aprovecho Quizás cosas malas he hecho Y yo le pido a Dios que me perdone Nunca me falte comida ni techo Del barrio Ya me equivoco al toque